La asociación de desarrollo de la localidad piensa en grande, por lo que consideran necesario mejorar la infraestructura. Entre los proyectos está la ampliación y mejoramiento de la cocina, con el fin de ofrecerle a la población un mejor espacio. En la cocina le abrimos, le metimos dos proyectos a la cocina, le ampliamos la cocina por un lado, la ampliamos por otro lado también, le tiramos cuatro metros de un lado y cuatro metros de otro lado, ampliamos también la bobega donde estaban los trastes que era muy pequeña, le pusimos también las canoas para el agua porque se estaba deteriorando el padrón de la plaza también. También está la construcción del muro de protección del Salón Comunal, el cual se hizo con aporte de la Municipalidad de Pérez Celedón. E hicimos también aquí en el Salón Multiusos, también hicimos la mitad del muro de contención, una colaboración de que nos ayudó muchísimo la Municipalidad por medio de Vera Corrales, nos regaló cemento, nos regaló varilla y nos dio material para construir, pusimos el bloc. Y entonces ya después de hecho el muro, decidimos pegarlo hacia el Salón, entonces compramos el perling, agrandamos más la cantina que está ahí, hicimos una bobega muy importante de bienestar para la comunidad. Y recientemente se inauguró el camino hacia la localidad, que son cuatro kilómetros en Lastre, donde se invirtieron alrededor de 50 millones de colones. Ahora lo que viene aquí en adelante es, uno es, tenemos que elegir la junta a partir de abril, la nueva junta que hay, no sé si nos quedaremos o será que viene gente nueva, y lo primero que hay que hacer acá es pensar en este camino, al año ocupa un mantenimiento de camino, ocupa un mantenimiento alrededor de unos 3, 4 millones, que es jalar la piedra que se va para las orillas, mandarla al centro, compactarla y echarle agua para que quede bien. Ese es de momento lo que viene acá y vamos a ver qué más nos regala Dios, porque fuerza y deseos de que esta comunidad sea grande es lo que queremos. En la comunidad esperan seguir trabajando en proyectos que lleven desarrollo.